¿Cómo estás, Moss? ¿Ha pasado un tiempito? ¿Quito de tiempo? Sí, ¿qué será? Parece que fue ayer. Justo parece que fue ayer, ¿no? Que serán un par de mesecitos, pero ya estamos aquí contentos. ¡Qué bien, qué bien! ¡Felices! ¡Felices! Aquí saludándolos. Ana María, Beriza, bueno, aquí hay varias personitas. Moss, muy chistoso porque, ahora que me preguntas que cómo voy, ¿no? Estos últimos meses que no hemos estado compartiendo, digamos, de esta manera con ustedes, yo he estado levantando el vuelo. De una manera privada, de una manera personal. Y bueno, digamos que ya se sentía ese llamado a regresar. Y se da, ¿no? Se da, va surgiendo otra vez el corazoncito, se siente listo y aquí estamos de regreso. Así que, qué felicidad. Gracias a ti, Moss, por siempre estar dispuesto y abierto a la invitación a compartir. Al contrario. La verdad es que el que podamos regresar y retomar todas estas charlas que hemos tenido sobre las diferentes maneras en las que estamos experimentando este despertar espiritual, siempre es muy agradable, de mucho aprendizaje, y sé que hay muchos que al escucharnos también, de alguna forma, les puede servir de inspiración, de reflexión. Así que aprendemos todos y ya era necesario que pudiéramos reunirnos de nuevo. Y sobre todo con los temas que van surgiendo. Así que invitamos a los que nos están escuchando que también participen, que nos dejen algunas preguntas, comentarios, experiencias, que todo eso para nosotros va a ser muy importante. Y que esta nueva temporada de Levantando el Vuelo, pues siga siendo de inspiración para todos los que queremos dejar atrás el nido del cual empezamos a estudiar, para que ahora seamos estas aves que puedan ayudar a otros también a volar. Y un ave es libre. Que tengan la libertad también de poder seguir adelante. Así es. Creo que lo dijiste con muy buenas palabras, una sola palabra, libre, ¿no? Somos libres también de atravesar esta experiencia con mucho amor, con mucha compasión. Y ese fue el permiso que yo me di en los últimos meses, de realmente atenderme. Y sí, como te digo, ya sentía que podíamos retomarlo. Así que estoy muy feliz por eso, para compartir y a ver qué surge. Porque te estoy honesta. Estaba aquí sentadita antes, ¿no? Un poquito sentadita. Y yo decía, pasa, cruza por la mente todas estas ideas de, bueno, Ángela, vas a regresar a hacer una transmisión en vivo. Y ahora, ¿qué vas a decir? Y yo, no, 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 no. Espérate, espérate que aquí no se trata de qué voy a decir, a quién voy a convencer. No, no, no. Y soltar, ¿no? Y simplemente permitir que el espíritu guíe, que surja. Ay, como Mozo y bien lo dijo, esto es de todos. Esto es de las preguntas que ustedes van co-creando con nosotros. Entonces, yo decía, no sé, no tengo ni idea. Simplemente me ahorro la experiencia. Estoy feliz. Y lo que vayas haciendo, ¿no? Tenemos un tema, tenemos un tema, pero simplemente lo quería compartir de una manera muy abierta, porque yo digo, es increíble la mente, cómo entran, ¿no? Todos estos pensamientos. Sí, definitivamente, porque, pues, como dice por ahí el curso de milagros, una mente sin entrenar no puede lograr nada. Y nuestras mentes, pues, son una herramienta muy poderosa también para seguir adelante con este camino que hemos elegido, este despertar, este servicio y este apoyo. La mente es muy, muy importante. Así que todo, en todo momento tenemos que recordar que a través de ella las experiencias suceden. Así que, si nuestra mente está muy enfocada al amor que somos, todo lo que sucede es una gran oportunidad para extender este amor, para seguir amando. Al final creo que ese es el propósito supremo, amar, amar. Y en ese amor hay libertad, y en esa libertad también hay compromiso, y compromiso libre de poder seguir amando, de poder seguir ayudando a los demás. Hasta donde logre hacerlo, tampoco puedo forzar. Lo que deseo es simplemente que este amor se pueda extender, porque en este momento al mundo le hace falta todo este amor que estamos descubriendo. Y ahí es donde tiene ya sentido el hecho de que podamos sanarnos. Cuando somos el sanador no sanado, tenemos la buena intención de ayudar, pero tal vez todavía tenemos tanto miedo que en lugar de ayudar podemos ser un obstáculo también en esa ayuda. Y es uno de los temas más interesantes que he podido yo descubrir en el curso de milagros, y qué bueno que este sea el tema con el que abrimos esta nueva temporada. El sanador no sanado. ¿Qué te parece? Sí, qué bonito. Bueno, y como ando en una etapa de mucha honestidad, no vengo a compartir, digamos, desde la perspectiva del curso como tal, ¿no? Pero esto es bonito porque al final es lo mismo, es el amor el que nos va guiando. Y lo quiero compartir avientemente porque fue lo que me pasó a mí. Tenía hace unos meses esta imagen, ¿no? Una imagen de estos roles que nos ponemos de la sanadora, cómo vengo yo aquí al mundo a aportar mi granito de arena. Y por dentro, vuelta una tormenta, y yo decía, pero esto no tiene sentido. O sea, el curso de milagros no es esto, es un camino de amor, de perdón, ¿no? Entonces realmente me tomé esta pausa y dije, bueno, a empezar a identificar todas estas creencias, de hacer la entrega, hacer la entrega, y a permitir que el espíritu me diára. Mons, recuerdo que, porque así muy claro como lo pone, si nosotros no trabajamos en nosotros, pero realmente uno te vas a perder en un rol, una imagen que te has puesto del sanador, ¿no? Y dos, pues, tampoco te vas a permitir ver lo bonito, por lo cual la vida te va llevando y te va guiando a esto. Es decir, de cada acto de presencia que hacemos juntos o de cada movimiento que yo hago por fuera, desde en vivo, pues yo estoy aprendiendo y estoy aprendiendo a qué amar. Porque evidentemente se me ha olvidado. Y entonces vamos a ir poco a poquito, ¿no? Tejiendo esto. Y es como lo he podido, lo he podido ir viendo. Es con esa honestidad, con una sinceridad profunda de decir, no, Ángela, esto por aquí no. Como que no. Como que no va. Y la misma honestidad me ha llevado a la rendición y a decir, muéstrame tú el camino, muéstrame tú el camino. Y se me ha mostrado, pues, ¿no? Hasta donde voy. Y confiar, confiar en cómo las fichas se han ido moviendo de una manera muy, que es curioso, no sé si te pasa, pero yo lo comprendo después, un poco después. Como, ah, ok. Y confiar, ¿no? Porque hay mucha resistencia. Y todo, una vez más, ante esta imagen de yo soy el sanador, yo estoy aquí para apoyar al otro. Y más no, eres regalo para mí. Entonces, siempre volver a este centro de, aquí realmente sanador eres, o sea, nos estamos sanando a nosotros mismos a través de la experiencia de la vida, a través del entorno. Y es muy fácil también decirlo, y esto lo hemos escuchado repetidamente en diferentes vertientes espirituales. Otra cosa es vivirlo, vivirlo. Y por eso, retomaba esto, porque sé que transmisiones anteriores, tú siempre lo pones en la mesa y tú dices que no se quede solo en palabritas y vamos más vale a llevarlo a la práctica, a la vivencia. Y pues sí, evidentemente es un camino que todos vamos retorniendo y vamos acompañados. Y pues aquí estoy de nuevo. Y es un camino amoroso, porque tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos en este tránsito que estamos llevando todos los días. en esta función sanadora, pero tiene que ser con mucho amor, con mucha empatía, con mucha bondad, porque de otra manera nos forzamos a sanar. Tampoco podemos hacer eso. O sea, cuando nosotros pretendemos sanar con prisa, lo único que está sucediendo es que bloqueamos la sanación. Todo tiene un tiempo, un procedimiento que seguimos, y hay un tiempo en el que se manifiesta esa sanación. Creo que a veces caemos en la prisa espiritual. Ya, quiero iluminarme. Ya, estoy listo para levantar el vuelo, ¿no? Ya, ya. Y obviamente, el buen deseo está allí, pero necesitamos todavía reforzar muchas cosas. Reforzar nuestras creencias, reforzar nuestro propósito, reforzar nuestro lugar de llegada, reforzar también cómo interactuamos con el mundo. No podemos sanarnos sin el mundo. El mundo también juega un papel importante. Entonces, en ocasiones hemos querido excluirnos del mundo para sanarnos. Y ahí es donde pues podemos reflexionar. ¿Verdaderamente puedo yo sanar fuera del mundo? O quizá mi sanación es aceptar al mundo como está y ofrecerle amor. Pero si yo estoy en una pelea con el mundo, en un repudio al mundo, en un rechazo constante, pues tal vez lo único que estoy haciendo es evadir algo que tengo que hacer dentro del mundo. Y por mundo me refiero a las relaciones que tenemos, a la gente con la que convivimos, a la profesión en la que de pronto estamos inmersos, en la cual vemos que todo eso es como un tipo de enemigo, algo que está allí rivalizando con nuestro propósito de ayudar a los demás. O sea, si yo hubiera nacido en otro mundo, tal vez podría ayudar a otros. Pero en este momento, pues el mundo está muy mal, está muy complicado y entonces prefiero aislarme y hacer mi propio mundo. En mi propio mundo solamente hay dos o tres personas que valen la pena. Son aquellas personas que o son mis amigos o mis padres o mis vecinos o mi pareja o mi grupo especial de sanadores. O sea, y entre mi propio grupo hago una comuna espiritual en la que yo estamos como una burbuja. Nada más nosotros nos estamos ayudando, pero todo lo demás ha quedado excluido. y el mundo es entonces ahora la representación de un deseo que está en un apuntalado. Quiero sanar, pero sin ser parte del mundo. Quiero sanar solamente a una sección del mundo. A los espirituales son los únicos que quiero sanar, pero a los tóxicos no. Esos no. Esos que se vayan por otro lado a otro lugar y que sanen por su cuenta. Y una de las cosas que vemos dentro del servicio espiritual es que tampoco vamos a elegir a quién sanar. La misma vida nos ofrece quién sanar. O sea, se nos dice ahora toca esta experiencia sanar. Así que quizá el punto de reflexión aquí es ¿por qué seguir huyendo del mundo cuando es el mundo el lugar donde yo puedo practicar esta sanación y como bien decías donde yo también me puedo sanar a través de la experiencia que esté sucediendo allí? El sanador no sanado quiere hacer su propia burbuja y estar excluido del mundo. Así que me recuerda mucho al libro de Así habló Zaratustra donde en las primeras páginas se nos habla del sabio Zaratustra este libro escrito por Friedrich Nietzsche al principio el sabio este sabio que aparece ahí en este relato se fue de la aldea y del pueblo al que pertenecía a las montañas y en las montañas se iluminó estaba separado ya no tenía trato con nadie más sino con él mismo llegó una sabiduría impresionante llegó a deliberar sobre cosas muy importantes dentro de su propio ser hasta que llega un momento en que se aburrió se aburrió de estar separado de los demás decide bajar de las montañas y se integra de nuevo al pueblo y en ese momento vuelve a salir todos los demonios que él había considerado ya sublemados se enoja se molesta con cada persona que llega a su vida se desespera de ver que la gente no ha podido avanzar que prácticamente están igual él se fue para acrecentar su conciencia y después de 20, 30, 40 años los ve exactamente iguales que cuando se fue y eso me recuerda mucho a lo que nos pasa a nosotros hemos salido de un núcleo para crecer espiritualmente y por azares de la vida o por diocidencias hemos regresado otra vez al círculo del que partimos solo para descubrir que siguen igual pero nosotros ya no ya somos algo diferente y entonces queremos llevarles la buena nueva y simplemente volvemos a caer en los mismos errores de enojarnos o sea no realmente no crecimos como esperados si nos sigue enojando lo mismo que nos enojaba antes de irnos será que realmente crecemos ese libro de Así Habla o Zaratustra me parece uno de los libros más espirituales que existan hoy en nuestra oportunidad como 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 águilas que levantamos el vuelo nosotros dentro del ámbito espiritual estamos acostumbrados a leer literatura espiritual con cierta línea pero mi recomendación hoy es leer Así Hablo Zaratustra desde el aspecto espiritual porque te habla desde una visión muy honesta de lo que este sabio Zaratustra vivió después de que él se había iluminado y que todavía tenía muchas lecciones por aprender de que él todavía tuvo que otra vez encontrarse con los hombres y reconocer todo aquello por lo que estaba incómodo hasta llegar a un punto en el que dijera efectivamente mi mayor ventaja hoy es ser parte de este mundo y hay mucha honestidad y es justo lo que a veces como sanadores no sanados necesitamos volvernos a integrar al mundo y saber que muchas de las cosas no han cambiado y quizás no tienen por qué cambiar tal vez el que tiene que cambiar es uno mismo y quizá lo que sí podemos hacer es inspirar a que los demás cambien a su tiempo y en su momento más oportuno ¿qué te parece? Sí miramos que te escuchaba y sí entonces esta cuestión de entonces ¿cómo hago para que el otro cambie? para que el otro empiece a cambiar es como esa arrogancia de decir como que quién soy yo realmente para manejar el proceso de los demás es la vida misma o Dios como tú lo quieras llamar quien va guiando este proceso y caemos en esas trampitas y aquí es importante resaltar que no se dice de una manera de juicio sino como una observación y es una lección de perdón también para nosotros los sanadores estamos observando que en todos esos porque caemos son trampitas cuando hablabas de los libros espirituales claro hay una diferencia no se trata de y soy honesta yo no he terminado el texto de un curso milagros ni las lecciones ¿por qué? porque digamos mi enfoque no es leerme el libro por leérmelo y terminármelo tengo todas las capacidades de leerlo y acabarlo en no sé X número de tiempo pero para mí mi enfoque ha sido o sea me ha guiado de una manera en que lo voy viviendo ¿no? y lo voy interiorizando le veo el sentido a las palabras y me quedo en silencio unos cientos momentos y voy dejando que sea ese maestro interno el que realmente me vaya diciendo ahí vamos ¿no? entonces por eso te decía no realmente no vengo como de una perspectiva de pronto como tan conocedora del texto que realmente he decidido oírlo de otra manera pero lo comprendo y lo interiorizo así y entonces está también esta dinámica que a mí me ha pasado mucho no solo de querer que el otro avance supuestamente espiritualmente sino como yo también entonces demuestro que he avanzado ¿sí? y también es otra máscara que te pones porque una vez más te estás viendo separado un proceso que te va guiando la vida y te va llevando con mucho amor en el sanador no sanado en las cosas más bonitas digamos yo que tengo como deformación psicología y neurociencia se observan estas creencias de yo terapeuta vengo a ti a sanarte ¿no? mientras que aquí en el sanador no sanado entonces ahí es como cuando caemos y se ve un esfuerzo y un sobresfuerzo porque ay no la persona no mejora o ay mira mi paciente tal cosa ¿no? y esto se ve como un afán y se vuelve un sufrimiento y eso no es sanación la sanación realmente es cuando tú te unes al nivel de la mente que genera creencias que nos hacen llevar a experiencias de sufrimiento porque la experiencia humana pues se atraviesa con sufrimiento o con amor y en ese momento que tú te detienes y tú dices ok aquí otra vez intervino el ego intervino mi deseo mi deseo de mi imagen mi imagen de ay quién soy yo como terapeuta cuántas personas estoy tocando cuando el terapeuta no soy yo ¿verdad? bueno sí efectivamente porque si tomamos en cuenta que ego significa la separación y que la sanación es la unión pues en el momento que nuestros egos se colocan dentro de este proceso la sanación está pues en pausa está detenida la separación detiene a la curación la separación es yo soy algo diferente a ti como decías yo tengo un prestigio que cuidar y tú eres un paciente que llegas aquí para que yo te dé algo que tú no tienes y desde ahí ese punto de vista pues marca una distinción algo que yo te doy que logré que conozco que sé pero que tú no tienes y que no te hace igual a mí somos diferentes el sanador no sanado desde este punto de vista también está en el arquetipo de gurú y estudiante si el gurú tiene algo que el estudiante no tiene entonces hay un sanador no sanado porque ya no va a poder aprender el gurú el gurú representaría ya la totalidad del aprendizaje pero hay que tener cuidado porque hasta qué punto realmente hemos aprendido realmente sabemos ya sea que seamos gurús o terapeutas verdaderamente que tanto sabemos no podremos saber realmente todo si no fuera porque cuando llega un paciente es parte de nosotros o parte de lo que todavía necesitamos aprender quizá más paciencia quizá tolerancia quizá una sonrisa quizá no ser tan solemnes o sea hay muchas cosas que todavía se están desarrollando allí por eso muchas veces nos quedamos con la intención de que sí quiero vivir la sanación pero al mismo tiempo yo ya sé todo yo ya sé cómo sanar ¿por qué no te sanas? sanador y esa es una incógnita el sanador que no se ha sanado a sí mismo tal vez es porque cree que ya sabe todo de la sanación y entonces cierra cualquier tipo de oportunidad de nuevo aprendizaje a eso me refería al principio con el tema del mundo el sanador no sanado se aísla del mundo está separado de él está separado de la gente está separado de su paciente está separado del amor puede tener hasta cierto punto una soberbia tan grande que le haga suponer que ya sabe todo y que entonces aquel al que le quiera dar sanación implicaría cierto sacrificio cierto privilegio también o sea no cualquiera se sana conmigo tú tienes el privilegio de sanarte conmigo yo tengo una técnica que tú no tienes pero por encima de todo eso yo tengo más que tú no solo la técnica porque las técnicas se aprenden pero tengo algo especial tengo como ese don que tú no vas a poder tener y ahí es donde entonces ya no tiene sentido la sanación desde el amor la sanación desde el amor significa tú también tienes todo este amor que yo tengo sanadores verdaderos como el maestro Jesús lo vemos representado en algunos escritos bíblicos donde Jesús decía todo esto que yo he hecho ustedes también lo van a hacer también lo pueden hacer siempre y cuando hagan la voluntad del padre no iba por el otro lado de decir lo que yo estoy haciendo y los milagros que yo doy solo yo los puedo dar porque únicamente yo soy el hijo de Dios autorizado y certificado y tengo mi diploma de hijo de Dios por parte de Dios hoy en día un sanador no sanado está certificado pero los demás no entonces no quiero entrar con esto en un tema polémico de la certificación más bien al contenido al tema de que yo como certificado soy el único que tiene el poder de sanación cuando en realidad lo que tengo es una técnica la sanación es amar unirse saber que somos una sola experiencia un solo momento en este instante cuando llega tu paciente eres un momento no eres la suma de sanador y paciente sino que somos una sola experiencia de sanación si lo queremos ver desde la mente una sola mente si lo queremos ver desde el amor un solo sentir pero ahí es donde tenemos que abandonar nuestra identidad y prestigio social para en ese momento unirnos al que tenemos enfrente de nosotros porque es la experiencia de sanación que necesitamos también y esto era lo que lo que el maestro Jesús representaba en todo momento nunca decía yo tengo algo especial que ustedes no tienen sino que todos somos la misma familia divina Dios nos ama a todos yo simplemente estoy haciendo su voluntad te invito a que tú hagas también la voluntad de Dios la cual es sánate sánate con Dios no te sanes independientemente a través de un procedimiento una técnica las cuales son totalmente valiosas pero el contenido de toda técnica tiene que estar sustentado en el amor en el amor que somos ¿qué te parece? sí claro ahorita que estás comentando esto de las certificaciones yo de por sí a mí me encantan me encantan los programas me encanta seguirlos pero eso es clave lo que dices no es la técnica y no es denarse de técnicas lo que está permitiendo la sanación es tener esa humildad de uno darme cuenta que no soy yo quien guía el proceso y dos también dijiste mencionaste hace poco que no hay coincidencia en el sanar digamos en el supuesto paciente que te llega es un regalo de lado y lado y estos encuentros se dan justamente para que vayamos sanando juntos entonces yo lo veo como algo de muchísima humildad entonces haz tu programa de certificación yo por ejemplo lo hago pero que no se te olvide quien es el el verdadero sanador y por eso haciendo colación el tema del sanador no sanado esto nos suele pasar mucho a aquellos que seguimos formaciones que vuelve y es como yo ya tengo esta técnica ahora yo sí sé como no porque igual esa misma técnica de donde proviene proviene del mismo amor entonces es como como no caer en como en este en esta en esta digamos una guerra interna porque en algún momento me sucedió yo decía bueno y a mí que me dicen que todo es el Espíritu Santo y todo el Espíritu lo guía pero algo dentro de mí digamos decía ay pero pero hay algo aquí que siento porque es sentido no es pensado y está la diferencia cuando yo pienso que tengo que tener un certificado para yo ser reconocido eso ya es una imagen pero si yo siento hay algo en el corazón que me dice hey hey algo por aquí entonces ya veo ya lo veo de otra manera y lo implemento de otra manera ¿no? entonces es bonito que traigas este tema de las certificaciones porque a mí me parece que no o sea no es bueno ni es malo para algunos el camino ha sido como sí como yo no no quiero hacer certificaciones para otros hay certificaciones y al final da lo mismo siempre y cuando estés siempre siempre muy sólido muy presente desde donde estamos haciendo las cosas porque también puede entrar un poquito el ego a decir no yo no necesito certificaciones a mí me guía el espíritu ¿sí? a veces estar muy como muy muy centraditos muy centraditos y bueno a mí por ejemplo como yo lo veo como y esto es un poco del curso de milagros ¿no? como que igual la mente la conciencia que se está expresando a través del personaje Ángela pues realmente también está llamando estos símbolos entonces yo ya dejé de ver digamos esas supuestas certificaciones es como ese rechazo y ahí vuelve a lo que tú dices no podemos rechazar el mundo el mundo es como nuestra aula donde venimos a este aprendizaje y comparto algo personal el año pasado entré a una clínica de medicina natural como paciente y yo ya había hecho una rendición muy profunda yo creo que todos ustedes o bueno me atrevo a decirlo ustedes ya me confirmarán hemos tenido como momentos de esos momentos donde uno dice ay ya no vas Espíritu Santo muéstrame porque ya no voy mal tuve una de esas de esas modos que se siente como que yo dije uy y se me mostró fue rápido fue rápido pero la resistencia ¿no? la resistencia decir como así entonces me sale un trabajo en esa clínica y yo decía pero ¿por qué? como por si yo vine a ser sanadora espiritual ¿sí? pues miren la arrogancia la arrogancia cuando tú ya comprendes que tú vienes aquí como instrumento no importa no importa si es lavando platos yo qué sé si es en mil funciones que tenemos en este mundo pero te abres a hacer ese instrumento y yo decía no y peleé mucho con eso y lo digo lo digo porque peleé mucho con eso hasta que yo ya dije yo ya me cansé de ser arrogante ya me cansé yo ya con esto no voy más y si tú me pusiste aquí listo yo voy a fluir y vamos a ver qué pasa y ahora pues ya hago parte de esta clínica desde septiembre al año pasado y hago parte del equipo de trabajo y estamos me siento bien es tiempo parcial y tiempo parcial estoy aquí en este compartir entonces dejar como esto de las cositas que vamos fluyendo y vamos permitiendo la sanación porque para mí no es que estoy trabajando en una clínica no es como Ángela derrumba la imagen de arrogancia si lo ves derrumba esa imagen que te has puesto de que es ser un sanador porque era una idea mía totalmente una idea bueno es que es una idea perdón es una idea basada en una expectativa una expectativa de cómo debería de ser el sanador y se nos olvida que eso representa a veces más enfoque en la forma que en el contenido un sanador es contenido de amor esa es la descripción que me gusta considerar siempre en la sanación la sanación y el sanador y el que necesita ser sanado todo es una experiencia de amor nada más ahora las formas como bien dices pues si son son parte del mundo una forma puede ser bajo una certificación o puede ser por la libre tal vez pero si no hay contenido si no hay amor pues no importa todas las credenciales que tengamos tarde o temprano la sanación será será vista como incluso como una amenaza también el hecho de que yo tengo miedo y trato de sanarte sin saber que el miedo es lo primero que tengo que aprender a sanar pero también al mismo tiempo saber que el miedo que yo tengo es el miedo que tú tienes y que por eso estás llegando a mi vida para mostrarme que todavía nos tenemos que sanar juntos me gusta pensar que el miedo desaparece cuando nos unimos y estamos con un propósito más allá del miedo sentirnos uno de que ese momento aunque dure muy poco un par de minutos que sea un momento donde nos unamos donde te reconozcan como parte de mi experiencia este momento no sería lo mismo sin ti estamos en este momento juntos para mí eso es el tema donde la sanación se puede empezar a ser presente sanación no solamente es entonces bajo los rituales o los ritos que tenemos sino también bajo los nuevos formatos que se dan muchas de las diferentes maneras en que en las redes sociales nos estamos mostrando esta sanación también impacta ¿cuántos de nosotros no hemos estado así como ahora en un instagram live escuchando de sanación sanándonos ya no tuvimos que ir bajo cierta formalidad a un consultorio a un centro holístico para sanarnos también así funciona la sanación cuando verdaderamente hay un deseo de unirnos todos más allá de la parte de formas físicas porque aquí tenemos una virtualidad la sanación estaría limitada a la parte física es decir solo si te tengo físicamente te puedo sanar o nos podemos sanar también más allá de la parte física como una conexión que trasciende incluso este aspecto físico donde aunque virtualmente nos conectemos la 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 vivencia es real realmente siento los que están aquí o realmente me integro con los que están aquí no es el hecho de que pase por alto que estamos en este momento transmitiendo a través de instagram live simplemente para hablar de cosas sin sentido sino porque nos interesa vivir esta sanación me interesa sanarme te interesa sanarte los que están conectados aquí en este momento se interesan también por la sanación o sea tenemos un propósito en común más allá de las credenciales tenemos un propósito ahora podemos sacar las credenciales y podemos sacar la técnica eso está me parece perfecto pero que todo sea sostenido por este amor este amor que nos está llevando a liberarnos del miedo pero si tenemos miedo pues evidentemente nuestras palabras nuestras actitudes nos van a mostrar que estamos poniendo una barrera si tú me preguntas cómo hacerlo y yo trato de presumir cómo hacerlo ya hay una barrera la presunción entonces probablemente te diga yo no lo sé hacer y tal vez tú me digas mira te voy a apoyar para que lo hagamos juntos yo no sé hacerlo todavía el día de hoy yo no sabría cómo hacer una sanación yo no lo sé pero eso me permite entonces abrirme a la a la experiencia a lo que en ese momento se dé y quizá ahí es donde puedo aprender también cómo lo haces tú o cómo lo integras tú en tus propias prácticas escucho y aprendo y entonces permito que la sanación se dé porque creo que nos queda claro con lo que estamos hablando que la sanación no es una técnica sino es una expresión del amor las técnicas nos van a ayudar a conectar con esa expresión pero confundir sanación con técnica es quizá uno de los primeros errores que tenemos todos qué técnica me lleva a sanarme cuántas hay en este momento mil dos mil tres mil técnicas cuál es la mejor para sanarme bueno ninguna de ellas ninguna la sanación es amor ahora puedes elegir una con la que compatibilices que te ayuda a recordar el amor que eres yo creo que eso sería lo más honesto pero cuando no hemos logrado todavía esa comprensión nos pasa como a Zaratustra que para él la sanación era irse a una montaña meditar mucho tiempo y ahí sanarse solo para que cuando regresa y se integra con el mundo se da cuenta que todavía no ha sanado pero que ahora tiene mayor amplitud mayor criterio para poder entonces integrarse de nuevo al mundo y seguir en este proceso de sanación tal vez la sanación nos lleve toda la vida quizá la sanación sea el proceso que llamamos vida tal vez ya no es una técnica sino es una colección de momentos de instantes de experiencias de permitirte como decía ser libre y de pronto tomar este otro este otro camino tal vez te sanas a través de la libertad que puedes ejercer con tu poder de ir a la derecha o a la izquierda y eso no es una técnica en particular simplemente es una experiencia o tal vez como bien decía me voy a ir a la parte más académica y voy a tener una pues un grado que me permita reconocer cómo sanarme yo hablo de libros porque a veces a mí la sanación se me fue dando con libros con literatura al día de hoy mucha sanación la encuentro a través de la filosofía mucha sanación la encuentro a través de estos retiros espirituales y viajes que hago de estas psicoterapias en las que comparto con los demás pero no tengo una técnica en sí y entonces eso me ha permitido un panorama o un abanico de oportunidades también para poder desarrollar más estos aspectos de sanación sabiendo que todos van a conectar al amor y el sanador entonces simplemente va a ser un representante del amor y cuando llega alguien a pedirle sanación está pidiéndole amor básicamente cómo me puedo amar a mí mismo más allá de cómo curarme del COVID cómo curarme de la insuficiencia económica cómo curarme de la toxicidad en mi relación en realidad lo que estamos preguntando es cómo saber que soy amor cómo saber cómo recordar que soy amor y entonces más allá de las palabras y de los aparentes problemas quizás solamente hay uno solo que es el de identidad tal vez el sanador lo único que hace es recordar quién es y ayudar a recordar a los demás quiénes son todos podemos tener modelos de sanadores el mío particularmente pues es Jesús pero hay muchos muchos modelos de sanación modelos pero lo que me gusta encontrar en todos ellos es que lo hacen desde el amor no desde el protagonismo ni tampoco desde el reflector de que eres el mejor sanador no el mejor sanador es el amor somos facilitadores de la sanación entonces un sanador sería un facilitador de la sanación que eso me parece también más más apropiado no quizás estrictamente hablando como que más enfocado un sanador aquí no existe más bien es un facilitador de la sanación que sí existe y eso es interesante porque entonces ya eres un un canal como en el Reiki en el Reiki tú eres un canal que permite que la energía pueda extenderse pero no eres tú mismo el que produce la energía de sanación sino que permites que la sanación vaya a través de ti me gusta más bien pensarlo así un sanador en realidad es un facilitador de sanación un canalizador de sanación un instrumento de sanación como decía San Francisco de Asís soy un instrumento de la paz pero no soy paz soy instrumento de la paz porque a través de mi visión de ver a todo el mundo como hermano hermano sol hermana luna hermano lobo hermano mundo hermano Francisco de Asís hacía esta práctica de sanación también a través de hermanarse con el mundo sanaba él y sanaba al mundo pero era a través de la paz como como el contenido donde él mismo era un instrumento entonces yo creo que eso nos puede ayudar vernos como instrumentos de la sanación que la sanación me use para que pueda ser vista por los demás como una experiencia de amor pero ya no soy yo el que tiene la sanación y tú no la tienes sino tanto tú como yo la podemos recibir y ese es el tema que que lleva tiempo a entenderse yo todavía trato a veces de de comprenderlo y creo que todas las experiencias que vamos recolectando nos pueden dar cierta visión pero honestamente te lo digo Ángela yo siento todavía que que hay mucho por hablar perdón por experimentar de la sanación más que hablarlo mucho mucho que que siento eso pero digo bueno ya llegará a su debido momento porque yo hace 10 años no hubiera pensado así tú tampoco hace 10 años hoy sí estamos en esto a través de de permitirnos seguirnos seguir avanzando a nuestro paso sin prisa sin sin obligación pero sí con compromiso ¿no? con voluntad con voluntad ¿no? sí eso es importante mencionarlo porque entonces también vamos a relajarnos y decir bueno como esto es un proceso entonces pero la voluntad de paz ¿no? la voluntad de paz es si tu voluntad de paz está entonces justamente cuando llegan estas situaciones aparentemente confrontantes pues es tu práctica y tu discernimiento lo que realmente te va a llevar una vez una y otra vez a la experiencia y estos encuentros que nos ofrece el mundo porque el mundo se convierte ya es en un regalo cuando realmente empiezas a ver ¿no? cuando pides ver con la verdadera visión pues se te va ampliando la manera de ver y la manera de ir atravesándolo porque la vida va a presentar los desafíos sí claro pero es esta este compromiso y esta voluntad de paz lo que realmente nos va a mantener ahí ahí digamos firmes porque ese es el libro el bendito de nosotros ¿no? entonces como diría Jesús él te puede esperar con infinita paciencia pero está en nosotros decir ok he olvidado de nuevo y requiero de nuevo ayúdame a recordar ayúdame a volver ¿no? y bueno Mos tienes aquí un club de fans donde estaba leyendo los mensajes a ver ¿cuál es el club de fans de Mos? me encanta me encanta me encanta tu club de fans y y pues sí entonces este tema del sanador no sanado me parece que tiene tanto por realmente por hemos mencionado ¿no? varios temas pero creo que se puede llevar aún más de una manera un poco más profunda no sé cómo lo ven ustedes mira ahí están los corazoncitos del club de fans y y díganos a mí me causa la me da curiosidad si nos puede mencionar así sea rápidamente es como ¿qué te queda de esta charla? ¿qué te queda de esto que has escuchado? ¿resuena contigo? o realmente Ángela está loca con lo que dice porque es es esto ¿no? nosotros estamos aquí sanando todos Mos Ángela Jennifer Ana María porque realmente por algo estamos viendo esto todos juntos y me da curiosidad y me da curiosidad si lo seguimos ampliando ¿qué te parece de este tema? sí por supuesto ojalá que nos escriban aquí y también que se hagan presentes los de tu club de fans ahí andamos todos con los fans y ojalá que se hagan presentes por aquí estaba pensando a lo mejor esto puede también darle cierto cierre a la charla de hoy sanar es vivir 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 y lo contrario es morir obviamente cuando siento que me muero estoy preocupado no por la vida sino por la muerte cuando llega esta sanación siento vida es un aliento de vida pero cuántas veces nosotros hemos desechado la vida por una muerte en este instante no estoy aquí estoy atrás o estoy enfrente no estoy ahora sino que estoy en el pasado estoy desechando este momento estoy enfermo de pasado estoy enfermo de ansiedad porque estoy tratando de proveer desde ahora lo que viene en el futuro eso también es enfermedad de la que a veces no hablamos hablamos normalmente de la enfermedad física como si fuera pero la enfermedad la enfermedad llamada no estar aquí esa sí físicamente el cuerpo parece estar aquí pero no estás aquí eso es una enfermedad y eso no es vida muerto en vida ajá muerto en vida claro somos ese 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 moped ¿no? que parece moverse pero nuestra esencia está en otro lugar somos un un títer en ese sentido que lo automatizamos para que conteste y diga cosas pero no realmente estamos aquí curiosamente cuando ha habido experiencias personales de sanación es cuando he estado aquí cuando me doy cuenta que estoy aquí viviendo cuando respiro y digo si esto es vida ahí en ese momento ha habido sanación cuando estoy compartiendo ese momento con quien es ese momento y ha habido sanación entonces este esta instrumentalización de la paz no es más que soltar atrás lo que es la muerte y atencionarnos aquí en este momento y creo que puede ser hasta en silencio tal vez está la técnica por ejemplo me viene a la mente el mindfulness ¿no? mindfulness aquí y ahora que me pueda llevar a la sanación totalmente de acuerdo es una técnica pero te está diciendo que el amor está aquí ahora volvemos otra vez al tema del amor la respiración este vipassana ¿sí? también ¿no? estás mencionando estás mencionando mis técnicas que sucedemos claro y fíjate las he practicado aunque no son de las que utilice pero las las conozco porque porque ni ellas reconozco también la intención de que el amor te deje aquí entonces podría yo sanar con vipassana o podría sanar con mindfulness en realidad solo son los instrumentos para llegar a la vida que está aquí te ayudan a desconectarte de todo ese pasado en el que moriste para tener tu atención en el presente en el que viviste vives en este momento por eso me quedé con esa reflexión ahora también que estabas hablando y eso es lo interesante de poder tener un diálogo de esta manera saber que hay más todavía te comentaba con el tema de la sanación y aunque he participado en varios encuentros y retiros sobre vipassana y mindfulness hasta ahora estoy cayendo en esa cuenta de decir más allá de la técnica está la intención de sanar más allá de esa técnica y sanar como momento actual de vida ¿estás viviendo en este momento? no no estoy viviendo porque estoy preocupado por lo que viene ansiedad trastorno mental si lo quieres ver así ¿no? enfermedad también no estoy en este momento porque obsesivo con el pasado con lo que ocurrió con mis malas decisiones culpabilidad también estoy en un trastorno constante de esquizofrenia bueno todo eso no es más que una muerte que yo me estoy dando en este instante que puedo ser libre de hacerlo o sea ¿puedo yo elegir morir en este momento? claro hay personas que dicen ¿cómo es posible elegir la muerte? pues si no vives en este momento ¿qué estás haciendo entonces? estás muriendo la ansiedad la depresión la tristeza son modalidades de la muerte actualizada ¿sí? morimos cuando no estamos en este momento así que en nuestra vida tenemos muchas muertes pequeñas muchas muere un familiar y sientes que te moriste tú una muerte pequeña y vuelves a renacer no necesitamos que nuestro cuerpo deje de funcionar para creer que ya morimos simplemente cada vez que hay estrés preocupación noche sin dormir porque no sabemos qué va a ocurrir en el mundo ni con nuestra familia ni con la relación ya estamos muriendo allí ya nos enfermamos ¿cuántas veces hemos estado enfermos sin síntomas? tristes deprimidos eso es enfermedad también así que sería muy interesante que lo pudiéramos tocar la siguiente la siguiente vez ¿qué te parece Ángela? claro que sí porque totalmente aparte que eso también está unido con el tema que estamos conversando el sanador no sanado y lo comparto lo comparto abiertamente yo sufrí un desgaste completo con estas ideas que sostenía entonces sí evidentemente experimenté ansiedad depresión etcétera etcétera entonces tiene todo el sentido me imagino que para ustedes algunos de ustedes resonará antes de cerrar me gustaría tomarme unos instantes y leer lo que han escrito lo que les ha quedado y mira nos comparte Jen hola Jen estás en Vancouver les cuento estoy en Colombia temporalmente aprovechando el calorcito y con mi familia Jen nos dice instrumentos de amor Estera García sanar es recordar que somos amor mira que bonito lo que va a quedar se agradecen sanamos juntos nos dice Ana María Torres Tina nos dice juntos me llevan me llevan al amor Rosana no estar presente paz amor ah bueno te están diciendo a ti paz amor amigo vive el curso lo explica bien a lo concreto sí evidentemente yo también digamos que me conecté en esta experiencia con Moss porque porque me parece que es muy claro en la forma que le explica el curso entonces muy bonito gracias a todos ustedes que nos han dicho que les ha quedado porque hago esta pregunta porque me parece también importante que cuando estemos en los lives estamos sintiéndonos estamos conversando estamos escuchando abriendo el corazón pero es importante que también usemos ¿no? un poquito de esta mente cognitiva que tenemos y decir ok ¿qué me está quedando a mí esto que estoy escuchando? ¿cómo lo puedo vivir y lo puedo que no se te quede este live como una información más para ti porque entonces miren lo que volvemos y caemos en lo mismo ¿cómo lo aplico a mi vivir? ¿cómo lo aplico a mi diario vivir? ¿cómo vivo mi vida en este instante? que era justo lo que decíamos entonces por eso hice como la pregunta qué lindo qué lindo que nos volvemos a dar este espacio Rosana nos dice yo soy fan de los dos yo estoy molestando aquí realmente el único aquí no hay fan ni nada de veces estoy molestando me van a ver que estoy en una en una etapa mucho más suelta y más divertida y eso se siente bueno mi querido pues te lo voy a dejar a ti para que lo cierres entonces nos vamos en el próximo tema pero lo vamos a hacer una extensión del sanador no sanado y nos enfocamos en la depresión la ansiedad y como esto nos construye estoy pensando en inglés me como que me cierra mi experiencia de vida como sanador con el llamado al servicio ¿sí? me parece muy bien querida Angela claro que sí y pues el cierre simplemente sería efectivamente llevarnos un poquito de reflexión sobre lo que significa la sanación ahorita soltamos ideas pero ¿qué es lo que tú harías para vivir esta sanación? más allá de la técnica que tengas y que quieras elegir ¿qué crees que sería lo más apropiado para tus condiciones dentro de la sanación? porque aunque hemos compartido algunas breves experiencias tan rángela como un servidor entendemos que esto es más amplio no nos da en este instante la capacidad para decir sanación es simplemente esto bajo esta técnica o bajo esta óptica ¿no? no queremos nutrirnos también nosotros así que nos encantará que en los comentarios nos digan o nos hagan llegar en redes sociales sanación ¿qué es para ti? ¿cómo la has vivido? ¿cómo la experimentas? si tienes alguna técnica ¿cuál es la que te es útil? ¿y qué tema sigue? ¿qué tema propones? para que en el próximo directo que tengamos lo podamos adicionar la idea es seguir hablando de sanación pero desde un aspecto más mental quizá más trastornos mentales y si tú tienes algún tema que pueda sumar a esto que queremos compartir nos encantará escuchar y bueno pues querida Ángela muchas gracias me encanta que ya estés desde este en este nuevo renacimiento ya moriste ya renaciste bienvenida a la vida de nuevo como el ave que sigo levantando el vuelo sí por eso te digo morimos en esta vida morimos muchas veces y renacemos otras tantas cada renacimiento es una celebración hoy es tu cumpleaños así que celebra de nacer otra vez y así cualquier sanación siempre va a ser un renacimiento es un sí a la vida si te has sanado de algo no solamente tú querida Ángela sino cualquiera de los que están aquí que nos compartan esa sanación no necesariamente de aspectos físicos ya saben yo me sané de sentirme abandonado yo me sané de haber tenido un resentimiento que me llevó a sentirme mal por muchos años y compártanos esos logros y la siguiente en la siguiente ocasión lo vamos a compartir vamos a leer algunos de estos comentarios y los vamos a desarrollar una pregunta rapidita el próximo martes es mi cumpleaños dijiste cumpleaños no sé si si podamos encontrarnos así sea estaría muy bien para celebrar tu cumpleaños es el 22 me parece muy bien perfecto entonces ya saben chicos nos conectamos en una semana nos celebramos un ratito morimos lloramos reímos renacemos y seguimos levantando el vuelo ¿qué vas a traer? ¿vas a poner guaro? ¿te vas a echar un guaro ahí? ¿o qué vas? un antioqueño yo te veía renacida ya con yo iba a traer mi mezcal para que pudiéramos celebrar tu cumpleaños bueno está bien con un vasito de agua ¿te parece bien? otro día les contamos la historia la historia del alcohol sí sí bueno o con cafecito con lo que tengas ahí para hacer un brindis por ese hagamos un brindis hagamos un brindis por esa celebración pero que todos se unan nada de que el brindis es entre tú y yo yo quiero ver a todos aquí que pongan así sean el dibujito que pongan el brindis por lo menos el emoji de la copita ¿no? de vino y que nos digan si van a celebrar con vino si van a celebrar simplemente con agua con mate nuestros amigos argentinos con mate así que los esperamos entonces la siguiente semana igual en punto de las 14 horas de México 15 horas de Colombia para que puedan ver este directo muchas gracias querida Ángela te mando un abrazote y felicidades nos vemos chao